La tarde del jueves autoridades policiales, fiscales y de medicina legal iniciaron con el procesamiento de la escena en el interior de una vivienda ubicada en Colonia El Edén de Santa María en el departamento de Usulután donde fueron ubicados restos humanos en una fosa clandestina en el patio de la misma. Simplemente los vecinos manifiestan que el que habitaba en la vivienda pues hace un tiempo ya no vi en ella. El propietario desconocemos si él fue quien habitaba anteriormente pero si la casa muestra un estado de abandono y dentro del patio de la casa fue que se encontraron las osamentas. El procesamiento de la escena podría extenderse hasta el fin de semana debido a que hasta el momento se desconoce la cantidad de cuerpos que pudieron ser enterrados en el lugar. Hasta la vez no se sabe si es uno o dos los cadáveres están los antropólogos de medicina legal y también de la fiscalía realizando la excavación para determinar si es una sola persona. La casa es una estructura abandonada según los vecinos ya tienen rato de no habitar nadie en la vivienda y bueno eso es lo que se ha encontrado. Las autoridades recibieron información de una excavación realizada en ese lugar en el que se presumía habría servido como tumba clandestina información que al ser verificada resultó verídica sin embargo se desconoce el tiempo de antigüedad de la misma datos que deberá establecer la unidad antropológica de medicina legal. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.